¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Vale? Es que miro aquí porque estoy viendo la pantalla del iPhone, ¿vale? Y después he colocado aquí la pantalla, aquí el orador de mesa que tengo ahora y aquí el portátil, lo que estáis viendo y ya está. Bueno, informaros de eso, que ya he vuelto al evento, así que volverá el ritmo de vídeos que tenía hace dos semanas. Bueno, y os voy a enseñar las cosillas que he conseguido en la LAN, que sería este ratón de Keep Out. Que, bueno, os enseño aquí porque yo lo estoy usando, ¿vale? Que sería este, que tiene pesos y todo, está bastante bien, la verdad. Bastante cómodo. Y una base ventiladora para el portátil. Para que no se me caliente tanto, que se me calientaba bastante. Y funciona bastante bien, la verdad. No sé cuál es, la Thrust GT GXT 277, funciona bastante bien. Es aluminio, o sea que es perfecto. Y ahora lo que más os va a gustar, ¿vale? Que para eso tengo que cerrar la ventana porque si no lo vais a ver muy bien. Esto es Dios, esta cajita. ¿Vale? Lo vais a ver ahora porque la voy a encender. ¿Vale? Es un puto teclado. Para que flipéis un poco. Y funciona, os digo que funciona, ¿eh? O sea... Después no sé si hay alguna prueba o algo, pero... Os juro que funciona que te cagas el teclado. A ver si puedo colocar aquí y puedo... Es una pasada, ¿vale? Es... Es... Es perfecto. Este teclado embole mucho, 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 ¿vale? Me ha gustado bastante y me tocó en un sorteo, en un torneo que había allí en el... Y bueno, os voy a dejar aquí de fondo ahora un vídeo informativo sobre todo el evento. Con musiquillas de fondo y tal. Algunos momentos os imagino que hablaré porque... Si en algún momento os hablaré. Y... Con duster de fondo, un poquito de musiquillas y guay y eso. Así que espero que os guste. Adiós. PEDRO PEDRO Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Tiempo! 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 Tiempo! ¡Tiempo! 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 con 18 fraps. Tiene un par de rosas marado. Y él tiene un monster. Y tiene... ¿Quién tiene que definir eso? Es un gusano de Magda. Del Ricky Buffer. Es un juego. Y eso es una serie que está jugando el PC. Este hombre duele un salido. ¿Qué se siente? ¿Puedes esperar a ti? No sé. Aquí es hardcore. ¿Pero estás bien? Sí. ¿Seguro? Eso es importante. Corre, corre, corre. Dice que esta camisa es putra. Hombre, a mí no me gusta. La mía es mejor. No. A mí, pero la mía está más corta. ¿Cuántas horas has dormido en toda la balan? No. No se puede hacer. Tiene una cara de desecho. Despídate. Lo enfocas al pecho, a la cara, a la botella, a todo. Espero que te la hayas pasado bien, mi niño. Adri, ¿qué se siente en su última noche? Tío, estoy todo tostado. A ver, ¿qué se grita a la Asia? A ver, ¿qué se grita a la Asia? A ver, ¿qué se grita a la far?" Yongo. She quedó con empezado a poder ap pills", y Selena. And I'm hungry. kadar meiner penserdad No这里. I'll crush. No, no. No, no. I'll sell them for a dollar There is so much more after that, no. paintings After I'm a goner or at a and maybe then you'd hear the words I've been singing Funny when you're dead How people started listening Honeylish Marcos, ¿qué se siente el último día de recoger todo? ¿Cuántas horas has dormido? Bueno, hoy ninguna. Sinceramente, esta noche ninguna. Yo dormí dos horas y dos horas y dos dormí yo. Bueno, mentira, dos horas y media contada por el reloj aquel que está ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!